¡Ale! ¡Hop! Mientras de modo a comer Y a esperar al to-to-to-to-ste A ver si... A ver si viene ya Porque vamos Se está... Está tardando un poquito el colega ¡Anda! ¡Mira! Corre, corre por tu vida ¡Vamos! No tengo ninguna prisa, ¿eh? Todo a tu ritmo, compañero Yo no he quedado con... Con... Con nadie, ¿eh? Yo soy todo para ti ¡Ay, hombre! ¡Ataque, hombre! Le he ido a la casa Y me ha ido bastante bien Mirad Todo el rato pega a mi lacer ¡¿Qué dices?! Un sirvo que pide dinero, subamos Y a la casa Pero nunca me dejo decir Que soy una pinta de pinche Muy bien, entonces Tu sirvo, gracias a ti, mi padre Y ahora, vayamos Vamos a encontrar una pinta de verdad ¡Uuuul! Pero espérate para dejar esto de aquí Porque... Porque, porque... Espérate, es que no puedo dejar en el... Inventario Vamos a dejar Esto, esto, esto Esto, esto Esto Encima se las robé Vale, así está bien Vale, voy Uy, ya la perdí Ah, mira, ahí arriba Ah, que vamos en caballo, coño Entonces me lo llevo Oh, espera un momento Me voy a llevar Esto, esto Esto Esto, esto Y me voy a llevar Esto La tata me la llevo todo Es que Si es que Pero, tío, porque no puedo Apropiarme del caballo este ya Si su dueño ya creo que Ni lo echa de menos Valearme Dios, ¿a dónde te fuiste, desgraciado? Ah, míralo aquí Vale, aquí vamos a cazar un jabalí Uy, mira lo que hay ahí ¿Qué son? Son siervos, ¿no? Imagino lo que son Bueno, tío, se está aquí y ha sido fresco y rotado van a ser boas en algún lugar cerca así que, como el anterior lentamente y quieto lo que sea, ¿entiendes? o se acercar a ellos por encima de esa caja ah, tú mandas ¿no? ¿dónde ves eso? ¡Dum! ¡Estoy bien! ¡Quieto! Entonces, la próxima vez que intentes hacer esto, no puedes matar una caja con un arrojito, puedes... ¡Dum! 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 ¡Vete! ¡Montup Henry! ¡Hazle a esa caja! ¡Ja! ¡Es que te lo dije! ¡Tonto! ¡Es que no oyes! ¡No escuchas! ¡Es que no escuchas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Suerte! ¡Venga! 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 Parece que por aquí Pero yo aquí no veo una mierda Una que está por los alrededores Joder, ¿dónde te metiste, desgraciado? Por aquí no Por aquí ¿Pero qué cojones? ¿Dónde estás, tío? Busca ¿Qué es toda esta área? Un lugar interesante A ver si alguien lo ve, el baño, porque yo no lo veo Y busca Vale, por aquí ya no creo que esté Me estoy pasando ¿Dónde estás? Señor mío Nada, ya lo perdí yo, tío ¿Dónde estás? Coño Se escucharon perros por ahí Dios, ¿dónde coño estás, tío? Madre mía Vale, por aquí ya nada Por aquí Por aquí Estamos en... Ah Ah, mego, que tengo que luchar a mes, te voy a pagar Orme a Eh, 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 afloja Yo me han disparado una flecha y jol de puta Si? Venga, saca la flecha, coño Y una mierda, te te voy a reventar Va a acabar con él Mátalo, mátalo, mátalo Muere Bueno, bueno, bueno Lo que tenemos por aquí Desatar, si, 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 pero tu espérate Pero esto me lo llevo El escudo No Coño Vale, esto me lo llevo también Y Te quité por culo Madre mía el botín que me Me llevo Y espérate porque Vale Vale Uli Uli Me lo llevo todo Todo, aunque vaya súper pesado Me lo llevo todo Otro cofre Vamos Madre mía Vaya business Madre mía, madre mía Ya, que no hay nada Joder Vaya unas asquerosas Vaya unas asquerosas Es que soy Yo fui súper pesado Ya, mataron al perro En serio, tío Pobrecito, tío Cómo matáis a los animalitos A ver, tonto Que te desato Si es que ¿Qué harías sin mí, compañero? ¿Qué harías sin mí? Me he cargado a los dos, tío Es que ¿Qué más hago por ti? Dime Por Por qué Me está sonando un Pobrecito Madre mía, te da una tuta buena, ¿no, compi? Oye, como viniste tú Estabas que estaban tratando de tomar tu madrugada. Ahora mira aquí, gongrubber. ¿Hay alguna forma de hablar con un nobleman? Me disculpo. Estoy muy feliz de que estés bien. No estoy dando fe. No sé por rescatarme. Hombre, es lo mínimo que podía dar. Esa wound no se ve bien, señor. Estás bien. Esa humana. Esa humana. Eh... Solo tenemos un caballo... Ese... ¿Qué coño es? Ah, vale. Que bueno, se envuelve automático. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? Que mira, ve que lo robé y me costó. Para encontrar un caballo aquí, madre mía. Madre mía, pero tengo un botín ahí. Me voy a hinchar a vender cosas ahora. Me está poniendo nervioso el... Joder. Eso creo que es porque llevo mucho peso. Creo, creo. ¿Puede ser? Me he pasado un huevo cogiendo cosas ahí. Vamos. Me he pasado... Olmo. La presa. Recopio la espada de padre. Oh, tengo actualizado. No. 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 Tengo... Hambre. ¿Cómo ves esos hermanos? Si son muchos de los hermanos. Que se dice que la maten de una amiga. Que estés. Tenemos que enviar más patrullas. Tengo que enviar más patrullas. Eso no nos hará nada bien. Incluso si tuvimos 10 veces los hermanos. No podíamos estar en la espada de tu espada. ¿Has enviado por mí, señor? Ven. No sé cómo agradecer a ti, Henry. No sé cómo agradecer a ti, Henry. Si no por ti, Hans serían muertos. No sé cómo a mi amigo Tu promoción y la recuperación de Sir Hanzo. No solo estén ahí, ladrón, y ponemos una bebida. Lo siento por interrumpir, señor. Pero tengo una obligación urgentemente. ¿Qué ahora? Un chico estable vino de Neuhofen. Dice que los brigands ha robado la farmacia de la mañana. Hay muchos muertos o muertos. Cuéntanos exactamente lo que sucedió. No estoy seguro. El chico estaba tan abierto que no podía hablar. Dice que los bandidos se murieron por la alegría de ello. Lo siento, señor. Tu vassal Smill está muerto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién eran? No lo sabemos, señor. El chico establecimiento estaba babblando sobre un gran amigo de armadura blanco que llevó el ataque. Prega tantos hombres como necesitas. Y no parles hasta que te encuentres a esos vassalos. Y me traje a esos vassalos. Sí, señor. Mi hermanos también están en su disposición, Manoush. Gracias, amigo. Señor, déjame irse con ellos. Él está lleno de cuchillo, ¿no? Sí, su líder. Debería ser el que atacó me en Scarlet. No puede ser dos hombres en el mundo del pueblo que parecen así. ¿Crees que él podría todavía tener mi sword? No, probablemente podrías usar otro swordsman, Captain. Oh... Como te mandas, mi señor. ¿Cuánto tiempo puedes dejar, Barnard? A pronto que los hombres están listos, señor. Bien. Espera en el jardín por Henry. Y, eh... ¡Dalele un hueso! ¡Madre mía! ¡Su propia montura! ¡Ojo! 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 ¡Que por fin! ¡Va, Loran! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, mi señor! ¡Hombre, chaval! ¡Ya era hora, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tío, qué poño tic-tic-tic que es ese! ¡Me está poniendo ya de los nervios! ¡Joder! ¡Tic-tic-tic-tic-tic! Yo creo que va a ser por el peso. Ahora a ver si puedo ir a vender... ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Uff! Es que mira como voy tú. Uy, ¿y la espada que hace? Guarda eso, guarda eso. ¡Hola! ¡Magia! ¡Madre mía! ¡Yo creo que es como tú, de mayor! ¡Chau! ¡Me está poniendo nervioso el tic-tic-tic-tic! ¡Vale! ¡Estoy aquí! ¡Buff! ¡Vale! ¿Puedo ir aquí? ¡Vale! Puedo ir al Herrero a vender, ¿no? ¡Pff! ¡A ver! ¡Tengo algún caballo de esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Déjame! ¡No te vayas! Espérame, que voy súper lento Me va a dar un caballo, me va a dar un caballo Me va a dar un caballo, por fin Dame un caballo ya, por favor Llegamos esperando este momento No, 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 no No, 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 no La pregunta es, ¿este es mi caballo? Ok ¿Me puedo montar aquí? Va a ser que no, ¿no? Ha sido un placer, ¿eh? Vale, pues nada, esperadme un momentito Que enseguida vuelvo, ¿eh? No tardo en nada En serio, absolutamente nada Estoy aquí en un periquete Pues sí, se ha quedado... Se ha quedado, buena tarde Que te reviento ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices, colega? Pero si no... Joder, puedes hacer esto, loco Montar el nuevo caballo ¿Cómo me hacéis esto? Joder, si solo... Es que... Pero esperadme, hombre, esperadme, ¿eh? Se van sin mí, tío Se van sin mí No me esperaron. Ahora tengo que llegar a Neuhof por mí mismo. Espero que Bernard no sea tan nervioso. Te quita que voy a vender esto rápido y vamos para allá. A ver, el herrero. ¿Dónde está el herrero aquí? ¡Tú! ¡Ven! Tengo cosas para ti. A ver si te interesa todo esto. ¡Espera, espera, espera! Espérate, 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 espérate. Porque, claro, primero quiero equiparme yo con las cosas buenas y luego te lo doy a ti. Por ejemplo, este escudo me lo llevo, ¿vale? Esto robado. Ah, no. ¿Esto qué es? ¿Estás en...? No, ahí no es sangre. ¿Robado? No tengo nada de robado, ¿no? Vale, eh... Daño estocada. 30, 30. Vale, hacha. Pues mira, me llevo... Me llevo esto. ¿Vale? Y armaduras. También conseguí bastantes armaduras ricas. Vale, a ver... ¿Esto qué? Ruido, carisma, defensa... O sea, ¿no me hace nada? Ok. Casco ligero. Madre mía, qué horror, ¿no? 34. Pero bueno, me da... me da protección. ¡Uuuh! Esto también me da protección. No. Y... las botes. Vale, esto... Está hecho una mierda. Vale, las botas estas las voy a cambiar por estas. ¿No? O... bueno, también han tres. Mira, tres de defensa. Así que vamos a dejarlo por ahí. Por ahora. Vale, que... Pantalones. Pantalones. Vale. Eh... ¿Qué camisa tengo? ¿Qué camisa tengo? Pues esta... pero es que esto me da bastante defensa, tío. Vale, pues en principio... estaría todo. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ah, vale. Eh... Pues mira. Te comento. ¿Vale? Te vendo. Y... Espérate. Te vendo, te vendo, te vendo, te vendo. Te vendo esto. No. Te vendo... Te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto, esto. Te vendo esto. Te vendo esto, te vendo esto. Esta Esta Esto Hola Vale 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 La porra esta de mi Bueno voy a dejarla aqui por el caso Pero esto si Bueno esto puede servir para Por culo Por culo De aqui Y una mierda vendo yo eso Redentor esto tampoco que he Decorado Esto para que sirve Esto va a tomar por culo Copa de plata Esto no sirve para nada Lo mismo de Vale Poción de furia Esto para que sirve Aumenta la fuerza que invoca Vale esto lo guardo Y La porra esta Repeten Vale La ganzúa Ennacha esto para que servia Un alcohol fuerte que hará desaparecer todo Vale 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 Esto Lo voy a guardar Bufanda Azul Adios Carne Seca Nutrición Vale Esto Fuera 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 Pollo Pollo asado Fuera Se esta todo Muriento Pan Estado Muriento Pan Estado Esa También Vale Ahora De aqui Aqui Esto Me lo llevo Es que tengo que vender algo mas eh Si que mira todo lo que es peso que llevo tío Que cojones es lo que tengo aqui que pesa tanto Vamos a ponerlo por peso Osea Esto pesa 13 Vale Pero es que esto me da 5 defensas Hombre A lo mejor el escudo podría quitármelo no Podría ser Podría ser Pero no el escudo que Uff Vale Esto si lo voy a vender Bien Antorcha Por que tengo Por que tengo dos Vamos a vender una Esto Vale Esto nada Eh Por que sigo teniendo demasiado peso No Ah Por que aun no le he vendido Tranquileta Tranquileta Vale Vamos a regatear A ver si me da un Poquito mas Un poquito mas Un poquito menos Uy no se me ve la camara Me dijeron No Ne No 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 No